Tú estás aquí, te puedo sentir, tú eres real, tú estás aquí, tú estás aquí, te puedo sentir, tú eres real, tú estás aquí, vivo en pastor, siempre te seguiré, todos mis días te alabaré, mi buen Dios que te puedo ofrecer, solo mi corazón, en adoración. Tú estás aquí, te puedo sentir, tú eres real. Tú estás aquí, tú estás aquí, te puedo sentir, tú eres real. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi buen pastor, siempre te seguiré, todos mis días, te alabaré. Mi buen Dios, que te puedo ofrecer, solo mi corazón, en adoración. Tú estás aquí, 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 Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, túống mi corazón, billete you. Tú estás aquí Te puedo sentir Tú eres real Tú estás aquí Las voces Tú estás aquí Te puedo sentir Tú eres real Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí